8 segundos de logo como el ayuntamiento de esta ciudad permite que este bar tenga un letrero con dos lanzallamas gigante por cierto la gente que vive aquí recibe toda la candela del letrero el dueño de este bar es un mafioso que la gente tiene miedo de quejarse le de los lanzallamas en esta toma se ve que en el bar no hay nadie pero tan pronto él entra aparece gente sombrero en interiores cuando entres al interior de un local quítate el sombrero maleducado 27 segundos de video para que la canción empiece la chiva trompada falsa que se ve falsa ya comieron pobres mira yo sé que la carretera es falsa de pantalla verde pero aún así conduce mirando para adelante imagínate esta gente que se mete en una pocilga a ver peleas clandestinas mientras beben alcohol del barato y en vez de ver a dos tipos partiéndose la madre a trompada les salen estos idols bailando coreografías en vida real les llueven los botellazos wow les voy a quitar un men perra por esta magnífica referencia al anime akira este men perra es para toda la gente que va a poner un comentario diciendo martini jalapeño hacer pipí después de beberte esto debe ser el infierno rip al camarógrafo yo sé yo sé que la carretera no es de verdad y que esto es pantalla verde pero andar en moto mirando para arriba y con los brazos abiertos no te pase al peleador hay que limpiarlo antes de darle agua porque si no le vas a dar unas harturas de sangre ese manager no sabe hacer su trabajo no, no le des consejo tú no sabes hacer tu trabajo tú no puedes estar dándole consejo a él y lo mandó a pelear sin limpiarlo encima empieza el round y no saca la silla del ring este es el peor manager del mundo por qué viene el manager del que lo noquea a contar no debería haber un referee imparcial desde el principio del vídeo ellos tienen el carro apagado con todas las luces prendidas se le va a gastar la batería y cuando se quieran ir el carro no va a encender el cliché del grupo caminando con una explosión atrás y con este cliché se acabó el vídeo quiero recordarte que estoy todos los días transmitiendo en vivo por YouNow YouNow es una plataforma de transmisiones en vivo donde se puede poner vídeo y música sin problema de copyright por eso estoy ahí todos los días reaccionando a todo lo que sale en el K-Pop también estoy haciendo críticas, recibiendo llamadas, haciendo listening parties y mucho más sígueme en YouNow para que no te pierdas las transmisiones el link directo a mi perfil de YouNow está en el comentario fijado